1, 2, 3 Míralo, fíjate, fíjate Ven, mi mamá también, ven Ven, fíjate, mi mamá Ven Ven, siéntate, siéntate Ven, amaga, amaga Tú vas a hacer más de un show Habla, cadáver Habla, cadáver Que se tome el hilo Para el coloreal, tome el hilo Ahí va Hilo para el coloreal Juan ¿Eso? Ale Ale Abre, abre Una cadabra, patas de cabra Que se ponga De coloreal Ah, ay, va Juan, que hace Es el soplido Es el soplido Otra vez Abra Abra Ok Ya ha escuchado No, ven, enséñale a papi, no, 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 eso es cheating, eso es cheating, ven vamos a enséñale a papi, acá está papi, mira, mira, el libro mágico que compramos, espérate, espérate, habla que se llama, basta, se llama, libro de colorear, no, no, a ver, voy a ver la otra, a ver, libro de colorear, ¿qué? pero casi no sabe, quiere quitarle este papel, ya me lo comí, ¡Ay, I'm sorry, baby! Tienes el estilo con cumbia. ¿Qué es eso? Con gana. Mira, mira. ¡Eso! ¿Qué le gustó? Mira, está bien contento. ¡Bravo, bravo! La chiquita le tocó sentarse con esos niños y luego de repente voltea y les quiere hacer la plática. Y a los niños no se les queda miedo. Y a los niños no se les queda miedo. El mar de Chiloco quiere bailar. El mar de Chiloco quiere bailar. eh 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 es que era un hilo es la del mario chiloco soplale la pata de cabra que se ponga de colores soplale ahí va es el soplido es el soplido de mi mamá y la otra vez